Bueno, el segundo tema, tal como les habíamos prometido, tiene que ver con una problemática que es realmente muy preocupante, es muy angustiante. Vamos a hablar de adicciones. Nos están acompañando integrantes de la comunidad terapéutica Nain, nos vamos a presentar. Julio Torres es operador socioterapéutico, bienvenido Julio. Gracias. Florencia Gutiérrez, ella es trabajadora social, bienvenida Flor. Gracias. Y Mariela Sosa, ella es psicóloga y los tres, como les decía, integran la comunidad socioterapéutica Nain. Antes de entrar en el tema, que lo vamos a hacer en sentido genérico, quisimos compartir con ustedes un disparador que tiene que ver con un caso real. Estamos hablando de Agustín, ustedes saben que Agustín tomó una decisión trágica y fue quitarse la vida. Agustín no pudo con las drogas, su familia no pudo ayudarlo con las drogas. La indefensión y la desnudez en la que se sintieron esos papás que hicieron todo lo que tenían a su alcance y fue insuficiente, es tremenda. ¿Saben por qué quisimos compartir con ustedes este disparador con este caso? Para ponerle una cara, porque después, cuando dialoguemos con ellos, lo vamos a hacer desde lo hipotético, desde lo teórico, desde lo genérico. Entonces necesitábamos humanizar a través de un testimonio en el que ustedes puedan poner una cara, un rostro y una situación real. Lo compartimos y después dialogamos con los especialistas. ¿Cómo se inicia Agustín en las drogas? Se inicia a los 16 años en el colegio, el colegio secundario. Esto viene también de la mano con el alcohol, digamos el alcohol, marihuana al comienzo, y bueno, en algún momento pasó a la cocaína, ¿no? Donde ahí sí el problema se eleva exponencialmente. Y a los 17, 18 años tuvo un coma alcohólico, ingresó al hospital, y bueno, se zafó de casualidad esa vez, se zafó de casualidad. Y bueno, ya veíamos que el problema se iba agravando. Entonces a los 19 años optamos por internarlo por primera vez en Guadalupe. Es ahí que, bueno, en forma controlada, con amigos, lo empiezo a liberar un poquito y a que salga. Y bueno, con las salidas vienen unas recaídas, ¿no? Las recaídas, tanto en alcohol como en consumo. Hay muchísima gente acá en Pico que tiene la misma problemática. Es terrible, porque lleva años hasta que te das cuenta de que vos no podés cambiar el comportamiento, no lo podés cambiar. Y él me decía, papá, no, esto no me sirve, no me sirve, no me sirve. El adicto pasa por diferentes estadios, no es que esto ocurre de un día para el otro. En distintas fases. En esas fases, lo primero que pierde es la voluntad, digamos, la voluntad se tuerce por esta droga, por la cocaína. Y después la actividad. O sea, todo lo que hace un pibe generalmente que es salir sanamente, rodearse de buenos amigos, ir a jugar, practicar algún deporte. Todas esas actividades las van dejando de lado, el estudio, van dejando de lado todo eso para centrarse únicamente, las 24 horas, en la sustancia y los recursos de cómo conseguirla. Y estando sobrio, era un chico, pero hermoso y adorable. Ahora, cuando llegaba la madrugada por ahí con alcohol y con consumo, era otra persona. Otra persona se transformaba en otra persona. Era un constante intento de cambio y la frustración después de no poder, de no poder, porque las adicciones quiebran la voluntad. Y no se trata de poner voluntad para sacar a un adicto. No, no. Se rodean de toda gente que consume. Bueno, pero ¿qué consumían? Mira, golpes es no vivir tranquilo. O sea, yo particularmente cuando sonaba alguna sirena o pasaba algo la noche, creía que era mi hijo. En definitiva, yo también estaba preso del tema. No podía irme y bueno, las veces que tenía que irme, tenía que mentirle. Así nos manejábamos. Y bueno, el problema de las adicciones atraviesan transversalmente a toda la familia. Enferma toda la familia, digamos, a todas. Y acá en Pico, yo en este tiempo, lo que pasó del Agustín, del fallecimiento de él, yo me he reunido con un montón de familias y bueno, problemas iguales. Nosotros como padres advertíamos que las cosas se iban agravando. Se iban agravando y uno percibía, percibía un final trágico. Eso no hay una explicación, es una percepción. Bueno, desgarrador el testimonio que compartíamos. Yo quiero que hagan la aclaración que me hicieron mientras escuchábamos el informe. Y permítanme que ya tire algunas palabras que quedan así flotando. Alcohol, enferma toda la familia, percibíamos un final trágico, no podíamos con eso, era todo malas juntas. Era una persona cuando estaba sin consumir y era otra persona. Son palabras que quedan flotando frente a las adicciones. ¿Quién hace la aclaración y quién me contesta? Bueno, no somos comunidad terapéutica, sino que somos integrantes del equipo interdisciplinario del Centro Naim, que integra el Centro Juvenil Campito Centenario. Bien. Esa sería la aclaración. Echa la aclaración. ¿Por dónde se inician? ¿Todos empiezan por el alcohol, como decía este papá? ¿Es la puerta de inicio, de ingreso a la droga? Bueno, por ahí, bueno, nosotros entendemos como equipo, por ahí, digamos, venimos con una mirada no muy difundida, digamos, sobre el tema del consumo. Pero bueno, por ahí es necesario pensar, nosotros elegimos pensar así, de que cada persona tiene una trayectoria distinta. Sí, es cierto que las últimas estadísticas, digamos, de la Sedronar, dicen que el consumo de alcohol ha crecido muchísimo, ¿no? Pero bueno, a ver, también me parece que es importante, en este sentido, como sociedad, poder replantearnos, en cuanto al alcohol, bueno, qué valor simbólico le damos a esta sustancia, ¿no? Digo, como cuestiones que es importante, me parece, plantear, sin hacer como críticas sobre el caso, ¿no? Sino como para pensarlo, porque genera como cuco, ¿no? También el tema del alcohol, a ver esto, es común verlo en los medios de comunicación, ¿no? Como a veces se transmite a través de las publicidades el tema de que sin alcohol no hay encuentro, sin alcohol no hay compartir, sin alcohol no hay como festejo, no hay un espacio de disfrute, ¿no? Pero bueno, por otro lado vemos que esto es una sustancia psicoactiva que genera como efectos en el organismo de la persona. Entonces, a ver, genera como ruidos, ¿no? Sabemos que puede hacer mucho daño, puede generarse en un consumo problemático, pero es importante revisar esto, ¿no? Como qué discurso como sociedad manejamos con respecto al alcohol. ¿Qué discurso estamos dando? Ese es el primer punto. Ese es el primer punto. ¿Qué discurso estamos dando como sociedad? Sí, porque si bien aparece el graf de el consumo de alcohol, es perjudicial para la salud, aparece de este tamaño frente a lo que vos decís, fiesta, de hecho hay algunas marcas que hasta el eslogan es el sabor del encuentro. Y el disfrute, como vos decís. Entonces, es cierto, tenemos un mensaje social que estaría en contraposición con esto que vemos como contrapartida, las cifras que te hablan de cómo se ha incrementado ese consumo de alcohol. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, Julio? Vos que estás en el campo, en el cara a cara. Bueno, vos lo dijiste recién, ¿no? Nombraste la palabra social. Creo que esto se aborda socialmente. Muchas veces el abordaje se hace desde lo policial o lo clínico, lo psicológico y por ahí nosotros lo que pensamos es que nuestro abordaje es social, es sociocomunitario, en donde todos los integrantes de la comunidad podemos aportar algo para que esto vaya disminuyendo, digamos, que no sea solo específicamente de alguien, sino que es de todos el problema. Claro, no es él. Sos todos. Y si tuviéramos un papá, una mamá, ¿qué le de por qué? Yo sinceramente, si vos me preguntás, ¿por dónde empezar? Eso que vos decís es fantástico, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Por dónde arrancamos? Sí, en realidad es como la mirada por ahí más compleja en cuanto a verlo o intentar quitarlo del lugar de lo singular, de lo clínico, del cuadro psicopatológico, digamos, que es la adicción. Si pensamos en el consumo problemático como algo mucho más amplio y como algo social, como explicaban acá mis compañeros, es como pensarlo desde revisarnos como sociedad y de repensarnos como sociedad. Seguramente que ante la problemática y ante la situación que emerge una adicción, que emerge un cuadro psicopatológico particular, digamos, seguramente que, digamos, la demanda es como de una solución o de una respuesta inmediata, sea una medicación, sea una internación. Desgraciadamente no hay una solución única ante un problema tan complejo, digamos, y que está sostenido desde lo social, como que es una trama mucho mayor. Entonces, es como que hay un sufrimiento subjetivo que lleva a un cuadro psicopatológico singular. Puede ser por un millón de motivos, digamos, no podemos pensar que hay un desencadenante que genera una adicción, sino como que lo vemos desde lo biopsicosocial, digamos. Claro, y como cada caso único. Y como cada caso único. Sabes que me quedé pensando cuando te escuchaba, que generalmente dentro de ese imaginario colectivo también asociamos adicción a juventud. Y hay mucha gente mayor que tiene algunas conductas, si querés, para no decir adicciones, un poco preocupantes como, yo no duermo si no me tomo una pastilla. No estamos hablando de, ¿no son hermanas mellizas o con otro o no? Sí, sí, seguro que esto, que nosotros intentamos como verlo desde este lugar y abordarlo desde este lugar, de que el consumo a nivel social es visto como que genera bienestar, como que genera felicidad, entonces es como difícil, digamos, pensarlo o cuestionarlo. Pero una vez que ya se está con las situaciones puntuales, bueno, las intervenciones son múltiples las que se pueden hacer. Ahora cuando volvamos de la pausa, quiero que me cuenten cómo trabajan ustedes desde NAIM, cómo hacen estos abordajes singulares y cuáles son los resultados, que eso también es importante. Ya volvemos, quédense ahí.